Miguel Florizán Ulloa fue condenado a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer delitos sexuales en perjuicio de Vítor Rafael Mañón. Cuando este era menor de edad, la jueza presidenta del Tribunal Colegiado, Lucrecia Rodríguez Ramírez, leyó el fallo e indicó que el sacerdote debe cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino La Vega y pagar una multa de 100 mil pesos en favor del Estado Dominicano. Votado, condena a Miguel Miguel Florizán Ulloa a 10 años de prisión mayor a ser cumplido en el Centro de Corrección de Rehabilitación El Pino La Vega y al pago de una multa de 100 mil pesos en favor del Estado Dominicano. El sacerdote además fue condenado al pago de las costas penales e impuso el pago de 18 mil pesos por daños materiales a favor de Vítor Rafael Mañón Arias y 15 millones de pesos por los daños morales. No ven, condena a Miguel Miguel Florizán Ulloa al pago de las costas penales. Damos total apoyo a la decisión porque es una decisión que recoge la acusación en cuanto a la agresión sexual, psicológica y mental, la lesión y la secuela que ha sufrido Vítor Mañón y sobre todo la sentencia más grave. Es decir, se han acogido circunstancias agravantes con 10 años de prisión y además 20 años de indemnización combinada, 20 millones de indemnización combinada. Por lo tanto, al acoger agresiones sexuales y verla en su máxima sanción de 10 años, hemos logrado el objetivo. Con eso le mandamos un mensaje grande a la sociedad dominicana, a los sacerdotes pederastas, los abusadores que en este país y en el mundo históricamente han abusado, han maltrecho la vida de niños, de adolescentes. Tras la lectura de la sentencia condenatoria, se significó un incidente entre seguidores del religioso y familiares de la víctima.